El terreno que fue público lo donó al Ayuntamiento presidido por Porfirio Loez Aguilar y su primera administración por acuerdo de cabildo en junio de 2007 a un grupo de productores del municipio de Tatlauquicepe para la operación de la nave que fue construida en el lugar y fue utilizada durante una temporada como un centro de acopio regional de diferentes productos del campo y para actividades diversas el resto del predio ya está a la venta. El terreno situado en Pezmatlán tiene una superficie superior a los 12.000 metros cuadrados el cual está ubicado frente al centro escolar Presidente Adolfo López Mateos y colinda con la carretera federal 129 Amozoctes y Utlanautla. De acuerdo a información obtenida del registro público de la propiedad el predio y la nave está a nombre de la unión de productores y comercializadores de Atemesa Sociedad de Producción Rural RI. La empresa Macotela lo está vendiendo de acuerdo con la lona que fue colocada de manera visible en la carretera nacional y al obtener los datos el informe arroja que solicitan 11 millones de pesos para adquirir el terreno y la bodega. Cabe destacar que en un evento protocolario en donde estuvieron autoridades estatales presentes se realizó la donación. Para Nueve Noticias les ha informado Fausto Hernández.